Hola, mi nombre es Xochitl, mi distintivo es el color verde. Los invito a las carreras de caballo y a las actividades que se llevarán a cabo en el Teatro del Pueblo durante la Expoferia de la Piña 2010. El PRI en Veracruz es Elis Lago Fernández, un diputado local joven que trabaja, que los escucha y que da resultado. El PRI en Veracruz es Rafael, quien a ustedes les ha dado muchos resultados, les ha dado trabajo, se ha entregado, se ha comprometido. El PRI en Veracruz es su esposa Amanda, quien con su pueblo tiene compromisos y sobre todo tiene resultados. Eso es el PRI, alguien que está comprometido con el pueblo. Eso es lo que entendemos nosotros y eso es lo que queremos transmitirles a ustedes. Un compromiso para hacer las cosas cada vez mejor, con los niños, con las mujeres, con nuestra gente del campo, que sabemos que tiene muchas necesidades y que sabemos que vamos a trabajar con ustedes codo a codo para entregarles un mejor Rodríguez Clara, un mejor Distrito 24 y un mejor Estado de Veracruz. Eso es para nosotros el PRI, ese es el compromiso que venimos a hacer con todos ustedes. Realmente, para mí es un honor poder estar en un cuadro de honor como lo estamos hoy, con personas que sin tener representación se dedican a su pueblo, como nuestra amiga doña Lupe Navarrete, quien ha trabajado también por mucho, sin ninguna causa, más que de ayudar a la gente que más necesita. Con nuestro presidente del partido, que realmente ha tratado de dar la fuerza a cada uno de ustedes. Eso es lo que queremos nosotros. Tenemos a un candidato que se compromete con la candidatura, un candidato sencillo, que tiene los problemas y que quiere trabajar por Rodríguez Clara. Ese es mi amigo Isaac Barradas. Porque sabemos que el próximo 4 de julio vamos a tener un presidente del PRI aquí que va a trabajar por su pueblo y que lo va a hacer con honestidad y que lo va a hacer con muchas ganas porque quiere que Rodríguez Clara salga adelante. A ese esfuerzo me uno y yo. Vamos a estar en la gestión porque estoy seguro que con el respaldo de ustedes vamos a ser diputados local en las próximas elecciones. Que no se dejen sorprender por falsos mensajes, falsos discursos, compromesas en malo. Sabemos que hay mucho más por hacer. Muchas obras, muchas acciones en beneficio de todos ustedes. Yo solo les pido paciencia. Yo ahorita les decía a mi amigo Eric, atrás de ustedes está el triunfo el 4 de julio. El triunfo en los días claros porque atrás de ustedes hay mucha gente, gente que realmente quiere lo menor para los días claros. Ahora los tiempos electorales han cambiado. Pero vienen hace 40 días que no se puede hacer campaña porque ya se hizo las nuevas reglas. A lo mejor se pueden hacer reuniones privadas en la sala de su casa, en su patio, porque ya no se puede hacer esto que estamos haciendo ahorita aquí, lo que hemos hecho en sus colonias. Y posteriormente creo que si mal no recuerdo hasta el 28 de mayo arranca la campaña. Les comento todo esto para que luego no digan, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha habido candidato o algo? Porque son los tiempos que así lo marcan. Obviamente vamos a seguir teniendo contacto con todos ustedes. Ustedes saben que yo tengo que estar en la Cámara de Diputados 3, 4 días a la semana. Y obviamente tratando el 26 de mayo, perdón, tengo que estar tratando de gestionar. Recuerden, transmitan a sus vecinos, amigos y familiares. La mejor opción es el PRI. La mejor opción es salir fuerte. La mejor opción es Félix Casellano. La mejor opción es Isaac Arrado para Luis Garra. ¡Vamos a llamar a todos amigos! ¡Aquí de Luis Garra! Don Isaac Barradas acaba de ser ratificado ya como candidato del Revolucionario Institucional. ¿Cómo se siente? Me siento, la verdad, muy contento con el apoyo de toda la gente. La verdad, me siento emocionado de ese gran evento que me han hecho. Me ha recibido la gente con mucho entusiasmo. Dio tiempo el espacio de pre-campaña para visitar las comunidades del municipio, las colonias. Te puedo decir algo, gracias a Dios, Isaac Barradas, ya trae campaña desde hace muchos años. La gente ya me ha querido que yo fuera presidente y hoy se dio la oportunidad de serlo. ¿Cómo se siente la Luisa hoy que tiene un candidato que está repuntando? Se siente muy contenta, muy unida. La verdad, viene con todo. ¿Algo más que nos quiere comentar? Pues yo le pido a la ciudadanía, a todos los rodríguez clarense, que confíen en mí, confíen en Rodríguez. En Isaac Barradas, de un hombre que viene a dar todo, todo el corazón y todo a Rodríguez Clara. Rafael, hoy un evento de tu partido, ¿cómo te sientes? Muy contento, aquí apoyando como buen priista y como diputado federal, obviamente a nuestro candidato Isaac Barradas, que es un gran hombre y que si Dios quiere el 4 de julio, de una manera, pues ahora sí que con mucho respeto, con mucha humildad y con su gran fortaleza humana que él tiene como hombre, como familia, como empresa, que él puede demostrarlo públicamente también. Pareciera que se tardaron un poquito en escoger al candidato. Pues lo que pasa es que hay que esperar los tiempos, tú lo sabes. Como lo dije ahorita en el micrófono, los tiempos han cambiado, ahorita vienen más de 40 días de que no hay elecciones y lógicamente que eso pues lo tenemos que respetar, ¿no? La respuesta que sienten de la gente es más que nada, pues en la acumulación del trabajo de Fallo Rodríguez, de Amanda Gasperín, de Fidel Herrera, de Eric Lagos. Pues como lo decía yo, cada quien cosecha lo que siembra y creo que hemos sembrado el bien para cosechar el bien. Y en este caso con Isaac Barradas no va a ser la excepción, ya que él ha demostrado a lo largo de sus años que es un hombre que arranca desde abajo y pues obviamente lo que ha logrado ha sido con el sudor a su frente y la gente lo ve con muy buenos ojos. Algo más que nos quieras comentar, te agradezco la entrevista. Y creemos que el PRI es el que ha dado los mejores resultados aquí en Rodríguez Clara y somos los que tenemos el ejemplo de las buenas obras, de las buenas acciones y que eso le tienen que sopesar y compensar, que es lo que más, ahora sí, de quien más han recibido y en función de eso es como pueden ellos reflejar su voto el 4 de julio. Estamos con Fernando Beltrán, el presidente del Partido Revolucionario Institucional. Fernando, ¿cómo te sientes después de este evento? No, la verdad que nos sentimos muy fortalecidos. Yo como presidente del partido, la verdad, me siento muy orgulloso de mi gente, de la militancia. Esto es lo que verdaderamente a nosotros nos hace fuertes. Esta es la unidad, este es el equipo que nos va a hacer ganar el día 4 de julio y van a llevar a la presencia municipal al ciudadano Isaac Barradas Cruz. Después de hoy, ¿qué sigue? Bueno, tenemos tiempos, como tú lo sabes, electoralmente, dentro de la ley, no podemos nosotros andar haciendo algunos eventos donde tengamos este tipo de circunstancias, pero vamos a seguir trabajando muy duro por la unidad y por la conquista del triunfo, porque a partir de que inicie la campaña, nosotros estamos seguros que vamos a lograr el triunfo aquí en Rodríguez Clara. ¿Qué le dices al PRIismo por último? Bueno, les agradecemos, la verdad, a toda la participación de toda la ciudadanía, porque realmente sabemos que en Rodríguez Clara más del 80% está con nosotros en las filas del PRI. Hola, soy Diana. Mi distintivo es el color rojo. Los espero el 25 de abril al tradicional Paseo de la Reina y Carros Alegóricos, donde participarán comparsas de diferentes municipios.